Hola, hoy quiero que me acompañes en este vídeo porque vamos a estar hablando de un perfume de dama en la marca ABO Hola, espero que se encuentren muy bien, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de un aroma Bueno, yo me presento si no me conocen, mi nombre es Shane Moreno, este es su espacio, así que visiten las listas de reproducción Hoy ando un poco afónica, pero dije, no me importa, espero que se escuche bien Y vamos a estar hablando de un perfume de afón, de los últimos lanzamientos de este año Así que pues, pónganse cómodos y vamos a comenzar El perfume del que vamos a estar hablando es de la línea Imari Y en este caso vamos a estar hablando un poquito de Imari Eclipse Este es un perfume que ya se viene a agregar a la colección Si no me equivoco, la familia de Imari ya son 6 o 7 perfumes De hecho ya tenemos un vídeo de la línea Imari, por si gustan ir a verlo Para que vean un poquito acerca de nuestra opinión para con ellos perfumes Bueno, en este caso es el perfume Eclipse del que vamos a estar hablando La presentación es muy igual, es muy parecida Lo he estado usando de manera moderada para poder hablar de este perfume con ustedes Y bueno, este fue lanzado en la campaña número 14 de este año, 2023 Que más o menos es, si no me equivoco, como por septiembre Creo que fue el lanzamiento de este perfume acá en mi localidad Y no hubo una gran promoción para este perfume Porque de hecho en la portada estaban promocionando unos labiales Pero bueno, en la contraportada se mencionaba este perfume O salió a la venta este perfume junto con uno de caballero Que es para la línea Census Pero bueno, ahorita vamos a hablar de este perfume Y aquí en precio de lanzamiento estuvo en un costo de 120 pesos Hoy en la actualidad, ya con los ajustes que Avon ha hecho A los perfumes que vende y a los diferentes productos que vende Este perfume lo vas a poder encontrar entre 120 hasta 190 pesos Ya a venta público Bueno, es un perfume totalmente floralito con toques orientales Según Avon nos dice que es parte de la familia Chipre floral frutal Las primeras notes que va a tener este perfume va a ser el nardo La pimienta rosa, el sándalo Principalmente es un perfume muy floral Suave, ni siquiera es tan potente chicos De verdad, ni siquiera es tan potente este perfume Yo lo que más siento que llega a destacar es un conjunto de flores Se vuelve un poco más serio y le da ese toque oriental con lo que es el sándalo Pero la verdad es que para mí siento que es un perfume floralito muy suave No consideraría que fuera un perfume tan excepcional, tan especial o tan maravilloso Pero sí es muy diferente a todos los que hay en la línea Imari Es totalmente distinto Cada uno de estos perfumes en esta línea tiene su toque particular Que los hace ser únicos entre estos hermanitos Entonces, la verdad es que es un perfume bastante floralito Es una muy buena combinación con lo que son las flores blancas y lo que es la rosa Como les digo, este toquecito especiado de lo que es la madera, el sándalo Lo hace ser un poco más serio, un poco más formal No tan juvenil, no tan alegre, no tan jovial Es un perfume más de ternura, de romance Es un poquito con mayor presencia este perfume La verdad es que yo no siento que sea un perfume tan alegre o tan jovial Pero la verdad es que para destacar en algo especial, en algo formal, en algo serio Creo que te puede acompañar bastante bien este perfume Hace alusión a lo que es el eclipse lunar Si se dan cuenta, pues bueno, más bien el eclipse Incluso a lo mejor solar Porque se ve el aro de luz aquí en lo que es la imagen de la botella Es un tono vino Un tono buba, un tono vino Lo que es la presentación de este perfume Y aquí en el catálogo nos dice que es una colonia con atomizador de 50 mililitros Entonces, pues la verdad es que es un perfume no tan mágico Pero tiene ese toque especial Yo la verdad se los recomendaría en cualquier momento del año Sobre todo ahora en esta época fresca, fría, ya próximamente invernal Que aún seguimos en auto y aquí en la parte donde yo estoy, en México Pero aún así yo siento que todavía lo podemos explotar Más preparándolo para esas épocas frías Las épocas de sembrina, las épocas de fiesta Considero que este perfume puede llevarse mucho mejor con los climas fríos En las cuestiones tardes, noches Aunque puede ser también un perfume diurno totalmente Como les digo, yo lo recomendaría a partir de los 20, 25 años Si les gustan los formales, les gustan los perfumes florales Este puede ser una opción para que ustedes lo puedan portar De duración, más bien su proyección no es tanta La verdad es que es muy corta la proyección Unas 5 pulverizadas, unas 5 atomizaciones Normalmente no invaden el espacio personal de nadie No deja tanta estela, su estela es un poco baja Pero yo siento también dependerá la combinación con el pH La cantidad que tú te coloques Pero normalmente con este conteo que les estoy haciendo Les estoy diciendo Es una moderada, su estela es bajita La proyección también es un poquito baja Sí te van a llegar a detectar cuando pases muy muy cerquita de las personas Pero la verdad es que es un aroma muy suave Es súper, súper floral Pero un floral orientalito El nardo, a pesar de que es una flor blanca Yo siento que a veces es una flor escandalosa Aquí se mantiene suave Se mantiene acorde a la línea con las demás notas No predomina tanto Siento que se llevó muy bien con las notas que le pusieron Y bueno, es este toque especiadito de lo que es la pimienta Le da ese toque chispiente de feminidad Ese toque diverso para que se haga notar este perfume La verdad es que el final queda floral suave, seco Nada dulce Aquí no vas a encontrar nada, nada dulce en esta parte Pero sí, siento que es ideal Entonces, pues bueno, la duración y proyección de este perfume Como les digo, es baja la proyección La duración aproximada, como es una colonia Alrededor de 4 a 6 horas Dependiendo, ya saben, la piel Pero siento que es un perfume de la línea económica Que ustedes pueden probar Siento que caería muy bien a comparación del Imari clásico La verdad es que nada que ver con el Imari clásico Es totalmente muy diverso Si les gustó el perfume Rouge Puede que la versión de este Imari Eclipse les guste Porque Imari Rouge Que ya también me parece que lo van a quitar aquí en México Es de ese estilo, así como floral Nada más que Imari Rouge, es un poco más sensual No recuerdo si ese también ya está en el video de la colección de Imari Pero bueno, si no, pues después le haremos un video especial Para ese otro perfume Bueno, pero por su parte, eso es lo que les puedo comentar Hoy de Imari Eclipse La verdad es que es un perfume floral Ya les dije en qué momento se puede ocupar Normalmente siempre va a ser un perfume floral En su mayoría del tiempo va a estar oliendo a eso, a flores Con un toque de madera Esa cuestión oriental Y pues bueno Es lo que hoy les quiero comentar sobre este perfume Como bien saben, los costos pueden ser totalmente diversos Dependiendo la campaña en la que se encuentre Pero hoy queríamos hablar sobre este perfumito Así que pues bueno chicos ¿Qué opinan de Imari Eclipse? ¿Quién lo pudo comprar? ¿Quién sí se le antojaría adquirirlo? ¿Quién tiene toda la colección de Imari? No olviden dejarnos su comentario Pues yo me despido Presentándoles este perfumito tan bonito Y nos estamos viendo en otra próxima transmisión Cuídense mucho Abríguense Un abrazo hasta donde estén Gracias por brindarme su tiempo Y nos vemos a la próxima Bye bye